En el capítulo 94. Primero las mujeres jugaron por la medalla. Sudikei logró ganarle la medalla a Evelyn. Después jugaron por la fortaleza. Aunque el equipo rojo empezó perdiendo, lograron ganar la fortaleza. Le callaron la boca a ese canal, el que nos copió el Patricio de la miniatura. Que dijo que los rojos iban a llegar muy confiados por el premio de libertad y que iban a perder. Pero como siempre se equivoca. Ganó el equipo rojo. Rosikei anunció que ahora la fortaleza la van a tener por una semana. Se jugará una vez por semana, y los contendientes estarán una semana en el campamento. Lo impactante es que en el avance se puede ver que Daniel Noyola y Yusef dicen que Evelyn se dejó ganar. Y que su objetivo es sacar a los demás azules para que ella se quede como finalista. Además no quieren que compita, porque piensa que perderá a propósito para sacar a otra azul. Pero es una desventaja que Evelyn no compita, pues es la macetera del hexatlón. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Evelyn tiene una actitud soberbia? ¿O crees que Daniel Noyola está haciendo una falsa acusación? ¿Crees que Daniel Noyola está haciendo una falsa acusación? ¿Crees que Daniel Noyola está haciendo una falsa acusación? ¿Crees que Daniel Noyola está haciendo una falsa acusación? ¿Crees que Daniel Noyola está haciendo una falsa acusación? ¿Crees que Daniel Noyola está haciendo una falsa acusación?